Bueno, yo tengo ya 37 años de vivir aquí. Esta es la colonia La Francisco Villa, la calle Julio Camelos. El problema que traemos es este escombro, que ya tiene más de tres años. Hemos pedido a varias partes, a la alcaldesa, a todos los que se han sentado, ¿verdad? Entonces queremos que este escombro lo quiten porque es inseguridad para nosotros. Higiene, salud, todo tiene esto de aquí, ya tenemos más de tres años en esquí. Todo esto ya es una casa abandonada, se meten maleantes a drogarse. Mejoras para nosotros no hemos tenido, mejoras para nosotros. Hemos visto que según ella está corrigiendo la seguridad en el centro, en los locales, en los casinos. A nosotros eso no nos afecta, nos afecta esto, esto que estás viendo aquí, el alumbrado. O sea, todo eso a nosotros nos afecta y ella no ha hecho nada.